Ministerio del Interior Bueno, el operativo que nosotros siempre tenemos, no puedo decir el número por situaciones de seguridad, pero sin embargo estamos con el dispositivo que acostumbramos preparar para todos los enlaces presidenciales. Tenemos controlados los ingresos, estamos haciendo control de ingresos de las personas que tienen mochilas para evitar que entren con artículos prohibidos, pero sin embargo estamos listos para garantizar la seguridad del presidente y de todos los ciudadanos que se han dado cita para el enlace presidencial. No, últimamente la policía se está cumpliendo con todas las labores que le ha recomendado el Ministerio del Interior, todo está trabajando bien normalmente. ¿Se acerca la comunidad? Sí, sí se acerca. Ellos dialogan, la otra vez tuvimos una charla, fueron los de la policía sobre el narcote de droga, todo eso fueron a dar una charla ahí al barrio. La rapidez, antes no había rapidez, por ejemplo cuando se los llamaba venían al rato, ahorita ni cinco minutos y llegan a las casas, también ha ayudado mucho lo que es botón de pánico o cuando uno deja encargadas las casas sí dan control. Más que nada a mí sí me ha ayudado eso, cuando salgo de viaje. No, ahora están más eficaces, están más atentos, menos delincuencia, está súper mejor que antes. Claro, tantas horas, están más, rotan más, están más pendientes de las personas, menos asaltos se ha visto ahora que antes. No, la presencia de Mr. Serrano es muy buenísima, gracias a la presencia de él, gracias a la intervención de la policía con el apoyo de él, han limpiado bastante el cerro. Ahora la gente se siente más tranquila y segura.